Todos los que nos están viendo, estamos aquí en San José de Isnos Huila, en el Salto de Bordones. La cascada, esa cascada, ¿cuánto tendrá? Pues, Michael, dicen que tiene más o menos 400 metros, son aproximadamente 3 caídas, y pues ya pueden ver al fondo, es una caída espectacular, está formada por el río Bordones, y nos encontramos en un hotel, el único hotel que tiene una vista directa a la cascada, y pues también vemos el entorno, estamos en el municipio de Isnos, en el departamento de Huila. Este sitio está enclavado en la montaña, es un sitio maravilloso, un sitio espectacular, donde siempre ha venido funcionando más que nada como hotel, y como hotel pues ha venido sirviendo o funcionando, ofreciendo los atractivos como más normales del lugar, más normales de lo que se vive aquí, estadía, algunos atractivos turísticos, pero hoy estamos precisamente acompañando al hotel, haciéndole una asesoría, y haciéndole un diseño de acciones y actividades para transformar este turismo en un turismo más de cambio del ser del interior, lo que nosotros denominamos turismo de transformación. Sí, además pues hay una ventaja, y es que obviamente el hotel tiene un mirador espectacular, entonces digamos que también llegan muchas personas que quieren observar el salto, que quieren ver la majestuosidad del salto, y como decía Michael, pues estamos en un trabajo muy interesante, un proyecto que denominamos turismo de transformación, donde estamos construyendo una serie de experiencias, de actividades, para que ustedes vengan, las vivan, conozcan, aprendan, se relajen, y tengan unos cambios importantes e interesantes en sus vidas y en todo lo que están desarrollando. En lugares como estos, tan especiales y tan mágicos, es importante volver a conectarse con la naturaleza, volver a vivir experiencias en el interior, reconectarse con uno mismo, qué está haciendo uno, para dónde va, cómo lo está haciendo, y estos lugares le ayudan a uno a agradecer, agradecer lo que uno tiene, a agradecer lo que uno ha hecho, lo que uno sabe, y a darse cuenta que, así como hay lugares que llevan años aquí, más de 3.000 o 4.000 años que se construyeron solos, también tenemos una vida que a veces no es lo suficientemente larga para hacer todo lo que hacemos, o todo lo que quisiéramos hacer, y estos espacios nos ayudan a repensar qué estamos haciendo, para dónde vamos, quiénes somos y qué tenemos que cambiar. El que llega aquí a hacer turismo de transformación es porque quiere transformarse, quiere mejorar. Bueno, y otro tema interesante es que estamos ubicados en la parte sur del departamento de Lujula, y ustedes saben que en esta zona, pues, hay muchos hallazgos arqueológicos de la cultura de San Agustín, y digamos que, pues, esta zona, toda esta zona tiene esa influencia de estos antepasados de la cultura de San Agustín y las comunidades indígenas que habitaron esta región. Entonces, también hay un tema cultural muy interesante, muy amplio, la cultura de San Agustín es una de las culturas más antiguas de América, y podemos encontrar acá varios parques arqueológicos donde podemos hacer un recorrido y vamos a encontrar una serie de historias y de aprendizaje de esa cultura observando muchos de los monolitos que se encuentran, y donde aprende uno realmente muchas cosas y observa también el avance que tuvieron esas culturas en esos temas de elaboración de esas estatuas que se encuentran y muchas otras cosas. Ayer, precisamente, tuvimos la oportunidad de ingresar a un túnel que se crece en unas investigaciones que tiene más de 3.000 años por las formaciones rocosas que se encontraron, y es asombroso, y decían los expertos, que definitivamente, pues, es asombroso la arquitectura que tiene este túnel precisamente porque nunca le ha ocurrido nada, ni se ha caído, ni se ha desmoronado, ni, bueno, en fin. Entonces, son muchos hallazgos y muchas cosas que hay para descubrir acá en este destino. Lo que nosotros denominamos turismo de transformación es diseñar estrategias, diseñar experiencias para la gente, para que no solamente visite sitios como estos para descansar o simplemente para conocer los lugares y ya, y que cada quien se lleve lo que se quiera llevar, sino ayudarlos a que se conecten mucho más con lo que está pasando, con la naturaleza, con su realidad, con el aquí y el ahora, con lo que está pasando en el mundo, con lo que tiene que pasar en sus vidas, y en esta estrategia, pues, hemos ya construido un par de experiencias en diferentes lugares. David, yo sé que ha viajado y que ha estado en el tema del turismo mucho tiempo, ¿por qué este turismo de transformación es diferente al turismo de bienestar y al turismo de ecoturismo o de otras cosas? Bueno, realmente queremos y buscamos que la gente se lleve experiencias, que la gente se conecte con el entorno, pero a la vez que el lugar, el destino, el atractivo turístico, pues le brinde al huésped, al turista, esas alternativas, ¿cierto? Digamos que en cualquier atractivo turístico, en cualquier hotel, en cualquier lugar, se pueden construir experiencias, y siempre teniendo en cuenta el tema del turismo sostenible, trabajando con la comunidad, involucrando a la gente de la región, generando empleo, protegiendo el ecosistema, protegiendo la cultura de la región. Entonces, digamos que todo ese enfoque es lo que buscamos y lo que queremos para que la gente viva las experiencias y también para que los destinos puedan desarrollar actividades diferentes. ¿Por qué esto no es turismo de bienestar? ¿Por qué es diferente al turismo de pasear? Bueno, digamos que involucramos diferentes aspectos, involucramos esa conexión que queremos que la gente se lleve, y sobre todo en estos entornos naturales, porque tienen mucha energía, porque son entornos donde hay mucho aprendizaje, porque hay un contacto directo con esa idiosincrasia de la gente, de su cultura, de los cultivos tradicionales, porque la gente se puede llevar también ese cambio que necesita, porque la gente puede estar en momentos complejos, en momentos de incertidumbre, o en momentos donde quiere tomar decisiones. Digamos que buscamos eso, buscamos ayudarle a las personas a que estos lugares le faciliten, le ayuden y se vuelvan unos puntos donde la gente pueda transformarse e encontrar esas respuestas que está buscando. Si usted es como nosotros, que le gusta la naturaleza, pero más allá de la belleza de la naturaleza, le gusta vivir con la naturaleza, agradecerle de pronto hasta pedirle perdón por los actos que hemos tenido en nombre de todos. Si usted resuena con las vibraciones, con la energía, con el ser, con conectarse con estos cinco elementos que son tierra, aire, agua, fuego, naturaleza, el éter, Dios, el prana. Si usted es creyente de las energías y de todas estas magias que tiene el mundo, este es un lugar para ustedes, este es un lugar en el que uno tiene experiencias de meditación guiada, si usted nunca haya meditado, tiene experiencias de acompañamiento, de entrar en la tierra en un túnel y estar en la mitad de una montaña renaciendo, encontrándose con la tierra, resonando con el universo y entregándole mensajes, haciendo una vibración constante con el mundo a través del agua, a través de la tierra, a través del fuego, a través de todo. Si usted cree en todas estas cosas, en esta conexión mágica y natural que tenemos por obra y creación, de todo que somos una sola unidad, estos son los sitios que lo hacen a conectar. Nosotros maximizamos, le subimos el volumen a lo que usted vive aquí, a lo que puede vivir aquí, a las experiencias que se tienen, conectamos mucho más, le ayudamos a tener herramientas, lo acompañamos para que usted pueda sacar eso que tiene por dentro, encontrar qué es lo que está buscando, encontrar cómo lo puede cambiar y a través del turismo de transformación, en cualquier lugar, en cualquier escenario, en cualquier hotel o en cualquier paraíso natural, se puede uno conectar con lo que realmente necesita conectarse. Esto es turismo de transformación, llegar a un lugar y salir cambiado, salir mejorado, salir con algo que uno venía buscando. Bueno, y también digamos que son cosas muy sencillas, ¿cierto? Por ejemplo, Michael, la belleza de estas flores que tenemos acá, los animales, los pájaros, el avistamiento de aves, es el simple hecho de poder observar ese paisaje que tenemos en el entorno, que no solamente encontramos en ese lugar, sino que encontramos por todo nuestro país. Entonces son cosas muy sencillas, que también podemos encontrar en cualquier parte, pero que todo tiene su esencia, y qué chévere cuando podemos sentarnos y disfrutarlo y ir un poquito más allá, pero son cosas que podemos encontrar en cualquiera de los rincones de nuestro hermoso país. Y esa es la magia, transformarnos solamente del turismo que ya estamos acostumbrados, sino sacarle el jugo, porque las maravillas de la naturaleza son eternas, pero nosotros no. Así que hay que dedicarnos tiempo, hay que dejar de aplazar cosas, hay que dejar de vivir y empezar a vivir lo que uno de verdad quiere vivir. Así que los invitamos al turismo de transformación, les estaremos contando dónde hay diferentes puntos de turismo de transformación y por este momento invitarlos a San José de Isnos. Sí, una invitación muy especial, a que conozcan este hermoso territorio. Y como dice Michael, pues vamos a estar en diferentes lugares del país, construyendo estas experiencias, y les vamos a mostrar otras que ya estamos trabajando para que puedan vivirlas de la mejor manera. San José de Isnos, Salto de Bordones, Salto de Bordones.